La Cruz Roja Mexicana entregó hoy, hoy un día muy importante, entregó la medalla de la Gran Cruz por su destacada labor humanitaria y su apoyo a los sectores más vulnerables. A Olegario Vázquez Aldir, presidente ejecutivo de Grupo Empresarial Ángeles y consejero nacional de la institución. A Ninfa Salinas, presidenta del Consejo Directivo y Fundación Azteca de Grupo Salinas. A Carlos Slim Domit, presidente del Consejo de Administración de Telmex. Y a Carmen Lebrija, que es la presidenta nacional de las Damas Voluntarias de la Cruz Roja. Al entregar la medalla de la Gran Cruz, Fernando Zuinaga, que es el presidente nacional de la Cruz Roja, habló concretamente del trabajo de Olegario Vázquez Aldir. Hay que destacar también de Olegario que a pesar de sus múltiples ocupaciones, siempre encuentre el espacio y el tiempo suficiente para nuestra institución. No solamente su apoyo ante las emergencias y desastres, sino también en el desarrollo y crecimiento de la infraestructura de la Cruz Roja mexicana, independientemente de la labor que desempeña en otras organizaciones de la sociedad civil. Al recibir la medalla, su medalla, Ninfa Salinas, la, como decíamos, presidenta del Consejo Directivo Fundación Azteca, dijo esto de la Cruz Roja. La Cruz Roja mexicana es la organización social más importante de nuestro país. Pero no lo es solamente por su eficiencia, por su organización y alcance, sino porque esta labor está formada para, por y desde los mexicanos. Y Carlos Slim Domit hizo referencia al trabajo, al trabajo que llevan a cabo la Cruz Roja con la Fundación Telmex. Por ejemplo, el trabajo que hacen para prevenir accidentes viales. Una de las actividades principales fue cómo reducir los accidentes viales. La primera causa de muerte en los jóvenes en el mundo. Trabajamos y invitamos a más organizaciones a trabajar en conjunto y surgieron muchos ejemplos muy valiosos. Y Carmen Lebrija, la presidenta nacional de Damas Voluntarias de la Cruz Roja, dijo que hay cosas que valen más que cualquier medalla. No tiene precio el poder ver una sonrisa, recibir un agradecimiento o una mirada de alegría de alguien que necesita de la Cruz Roja. Sentir que hemos contribuido con algo y que hemos aportado con un granito de arena. Vale más que todas las medallas del mundo. Pero muchas gracias. Olegario Vázquez Saldir, nuestro presidente, el presidente ejecutivo de Grupo Empresarial Ángeles y consejero nacional de la Cruz Roja, destacó el trabajo del voluntariado en la institución y reconoció el desempeño que ha hecho, el trabajo que hace ahí desde hace tiempo, Fernando Zuinaga. Además, hizo esta reflexión. La pandemia nos permitió revalorar el papel del ser humano como parte de un ente colectivo y poner en entredicho nuestra capacidad de resolver problemas solos. Como nunca, nos hemos dado cuenta de que la humanidad no es la suma de personas aisladas, sino un ser social que late a un mismo ritmo y que todo, todo lo que hacemos en lo individual impacta tarde o temprano, para bien o para mal, en el devenir de todos. Y habló también sobre el papel del empresariado hoy, el papel del empresariado en la sociedad. Estoy convencido de que el empresariado también tiene que seguir poniendo sus métodos probados en la empresa al servicio de la sociedad y de manera especial, de manera puntual, al servicio de quienes más lo necesitan. La solidaridad y la compasión deben convertirse en reflejos permanentes de nuestra sociedad. Y las empresas, insisto, tienen la obligación de asumir el liderazgo en esa toma de conciencia. Felicidades a todos y qué orgullo seguir viendo el trabajo todos los días. Desde hace tanto tiempo, el trabajo cotidiano de la Cruz Roja, por cierto, el presidente nacional de la Cruz Roja, Fernando Zuinaga, hizo un reconocimiento muy especial a las mujeres. Felicidades, felicidades y qué orgullo y qué lujo para este país en momentos tan críticos. Es el poder seguir contando con esa institución, con nuestra Cruz Roja.